Rebasta la muerte, oíte, bebé Brrr Anuel Ey, 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 ey Eh, eh Yo nunca he sido perfecto Perfecto son mis defectos Ni con el que siempre me hagan el color No me nunca he contestado Y el caballo se me hagan Esa es la única forma que yo se fue Mucha tía perfecta no va a llorar Pero la mentira que te versiones Rebasta la muerte, brrr Te ilusioné, cupido vendiéndote sueños Y yo se los compré Te esperándome toda la noche Y salió hasta el sol y yo nunca llegué Me rompieron el corazón Más de una vez sin querer a ti te la cobré Yo soñé que un día te me fuiste Y yo estaba tan triste que hasta me maté Yo nunca he sido perfecto Perfecto son mis defectos Mi conciencia siempre me habla Y por orgullo nunca contesto Y yo odio hacerte llorar Esa es la única forma que yo se amar Nunca ha sido perfecta a la hora de hablar Pero la mentira se es perfeccional, yeah, yeah Una historia de amor que fracasa Mata la esperanza y te quita la fe Y la vida continúa y el tiempo no importa Entonces deprimirse pa' qué El corazón no se ve Difícil confiar en alguien que yo nunca confié Yo sé que tú piensas que soy un demonio Pero Dios sabe que te amé Y quién tú eres pa' juzgarme, amén Si me muero mañana regreso por ti Y en la otra vida te hago feliz Y por supuesto ahora soy hermano Ahora dices que no te amo Y de mi corazón nunca abriste la puerta Y la llave siempre la tuviste en la mano Y me paso pensando todo el día Que yo nunca valía no Porque aprendí que Dios quita Si tú no valoras lo que él te da Te perdí como cuando Cristiano Se fue de Real pa' la lluvia Y si perdí el teleplan del destino Acabé de aprender que yo nunca te tuve Yo nunca sigo perfecto Perfectos son mis defectos Mi conciencia siempre me habla Y por orgullo nunca contesto Ya yo odio hacerte llorar Esa es la única forma que yo sea mal Nunca ha sido perfecta a la hora de hablar Pero la mentira se es perfeccional Yeah, yeah, yeah Raime Fabián Anuel Real hasta la muerte hoy te... Brrrr La demonio le llega sincero Subtitulado 12 6 B Abri Gracias por ver el video